Esto es La Órbita Cristiana 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Esto es La Órbita Cristiana Every time I fold your hand And make you bitter Butterflies, butterflies in my inner Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Fuego, 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 fuego Esto se está a punto de quemar Fuego, 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 fuego Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah El Almighty me protege Su palabra me fortalece Su palabra me fortalece Por nada va a dejar que el enemigo me toque Y su engaño me desenfoque Si el enemigo viene Y su engaño meuğu me desenfoque Con aquel que viene Esto es La Órbita Cristiana 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 Soñando, que tenga todo aquí en la tierra Pero siento un vacío que me está matando ¿Y de qué sirve que vaya por ahí soñando? Si tú no estás aquí, pues tú eres todo Dios Y yo te quiero a ti, por encima de todo Después contigo estoy feliz, y no me falta nada Solo tú sabes lo que sucede Dentro de estas cuatro paredes No van dirigidas a mi almohada Mis oraciones de madrugada Mis oraciones de madrugada Una guerra en mi cabeza Acelera mi latir Mientras yo intento dormir Con razón y sin certeza Intentando comprender Sin creer Cuando hayan guerras O haya paz Cuando todos se vayan Y me quieran dejar Cuando estés en silencio O decidas hablar Cuando no me contestes Lo que quiero escuchar Esto es La Órbita Cristiana Cuando tú me rescataste Mi enfermedad Mi aflicción Me diste de tu protección Cuando nada merecía yo Amor me hace Me diste de tu protección I am not a fan, yo, tell me, yeah, yeah, yeah I don't want no chaos, tell me, yeah, yeah, yeah Vente, vente Hello, everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí vos amo como es Aquí la montamos como es Huepa, huepa Hello, everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí la montamos como es Redimido, dile como es Bumbanchero, mira que alguien que nos invita A la fiesta de la alegría Bumbanchero, cuando quiera puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full Alegría Al menos voy a contagiar No, 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 no We are a overcomer Overcomer Come up, overcomer We are a overcomer Overcomer Come up, overcomer We are more than a conqueror Yes, we are more than a conqueror Yes, I'm a pope and not bring it ¡Suscríbete al canal! 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 Cristo es maravillosa y el día que el cristiano no goza, expresó otra cosa, la serpiente es mentirosa, mi vida en Cristo es maravillosa y es mi estilo de vida, no soy Sansón, no le creo a Dalila, pero en el mar la murata decía, por eso todos los días veo la bubia, no sé que llegaré, y aunque mi condición dice que no, mi fe dice que sí, se ve contrario, pero decido vivir, porque esta pelea no la peleo solo, de rodillas mirando al cielo, hay una mano que me da socorro y no me dejará, porque esta pelea no la peleo solo, de rodillas mirando en el cielo, hay una mano que me da socorro y no me dejará, en ti confío, 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 en un día, y puede ser que vengan pruebas, pero sé que sus misericordias son nuevas, ya tengo donde escampar cuando llueva, y en la tribulación ya no hay nada, que me mueva y cuando pase por el fuego ya no me quemo, sigo adelante no me rindo ya, Cristo venció, y cuando estuve apagado él me encendió, y la llama de su amor me abrazó, porque esta pelea no la peleo solo, de rodillas mirando al cielo, hay una mano que me da socorro y no me dejará, porque esta pelea no la peleo solo, de rodillas mirando al cielo, hay una mano que que me da socorro, gay, hey. Y sigo, 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 ya no hay quien me pare, y sé que estás conmigo en todos los lugares, Contigo estoy completo aunque todo me faltaré Sé que cumplirás aunque un poco tardaré Y ahí sigo, 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 ya no hay quien me pare Sé que estás conmigo en todos los lugares Contigo estoy completo aunque todo me faltaré Sé que cumplirás aunque un poco tardaré Y no me dejarás, conmigo estarás Yo sé que pase lo que pase, tu poder todo hace Y no me dejarás, conmigo estarás Yo sé que pase lo que pase, venceré ¿Por qué? Porque esta pelea no la peleo solo De rodillas mirando al cielo Hay una mano que me da socorro y no me dejarás Porque esta pelea no la peleo solo De rodillas mirando al cielo Hay una mano que me da socorro y no me dejarás No me dejarás, no me dejarás Tranquilo, tranquilo, tranquilo No me dejarás, ni en la prueba, ni en la angustia Ni tampoco en la tribulación Ese es mi salvador En ti confío, en ti confío En ti confío, en ti confío En ti confío En el día es lleno de Cristo Esto es La Órbita Cristiana La Órbita Cristiana La Órbita Cristiana